Les muestro en este momento una finca que está disponible para la venta. Es una finca de 4 hectáreas con escritura al día. Es una finca que está ubicada a 10-12 minutos del área urbana de la ciudad de Yopalca, Sanare. Para que lo tengan en cuenta. Es una finca que está ubicada en un clima cálido. Es una finca que tiene una topografía toda plana. ¿Qué les ofrece? Un área para cultivar. Un área para que ustedes tengan ganado. En este momento se tiene plátano, se tiene yuca. Por este lado tenemos maíz cultivado. ¿Pero qué más les ofrece esta finca? Un lugar seguro, tranquilo, para que usted pueda venir a vivir con su familia. Y escuchen muy bien esto. Está a un kilómetro de un centro poblado de aquí que se llama Santa Fe de Morichal. Ahí está, a un kilómetro. Un kilómetro en carretera destapada llegan ustedes aquí. Y estamos a 10 minutos de Yopal. Yopal es la ciudad capital. Es una ciudad grande. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, venga, les muestro un poco más. Cuatro hectáreas. Acuérdense de eso. Cuatro hectáreas. Cuatro hectáreas. Observen este paisaje tan bonito. Escuchen la tranquilidad de por acá. Que si por aquí es un sector tranquilo. Claro, es un sector tranquilo. Porque estamos cerquita de una ciudad capital. Observen, observen ustedes. Esta intención de este video es para que ustedes se lleven una idea de una finca que les ofrezco en venta. Que ustedes puedan observar lo mejor posible. De infraestructura tenemos dos casas. Tenemos esta acá que es muy humilde. Tenemos otra allí al fondito. Que de pronto en la vista de la área se las voy a mostrar. ¿Qué tenemos en esta casa? Tenemos dos habitaciones. Allí la parte de los baños. Un área amplia aquí. Inclusive, a esto se le construyeron unas columnas aquí grandes. Que ustedes observen. Que esto es como para dos pisos. Allá tenemos servicio de gas. Tenemos servicio de luz. Tenemos un propio... El pozo profundo propio. Donde ustedes sacan su agua. Aquí tenemos las instalaciones de las unidades sanitarias. Tenemos muchos frutales. Cítricos. Mangos. Guanábanos. Tenemos de todo un poco. Tenemos por aquí un encerrado para que ustedes tengan pollos. Gallinas. Vean, hasta un becerro ahí allá metido. Ahí hay un becerro metido entre los pollos. Para que ustedes tengan en cuenta eso. Que pues, esto es un sector muy bonito. Vean, allí está. Ahí está el pozo profundo. Si se preguntan, bueno, Carlos. ¿Qué más tiene la finca? ¿Cómo la compone? Entonces, tiene... Esta finca es más que todo aquí como para descanso. ¿Sí? Pero, ¿qué? Resulta que tienen cuatro hectáreas. Allá pueden cultivar más. Vean, aquí tenemos ya plátano. Y allí pueden echar sus vacas de ganado. Allá hay otra casa. Entonces, usted de pronto tiene una familia. Y quiere... Ahí sí, como dice el dicho. Vivir junticos, pero no revueltos. Bueno, aquí viven unos. Y allá al fondo viven nosotros. Para que lo tengan en cuenta. Y lo más importante. Lo más importante. Es que está a tan solo 10, 12 minutos de una ciudad capital. Que eso es muy importante. Que es que ustedes no van a estar retirados por allá en lugares remotos. No, señores. Van a tener un lugar, una finca. En un sector tranquilo. Con luz. Con gas. Con agua. Con instalaciones de vivienda. Entonces, ahí la tienen, señores. Ahí la tienen. Ahí la tienen. En sus pantallas. Entonces, ¿cuánto vale esta finca? Nosotros estamos pidiendo para pago en efectivo 450 millones de pesos. Se les puede recibir una casa en Bogotá, en Duitama, en Sogamoso, en Yopal. Pero una casa que sea de menor valor. Si usted dice, Carlos, yo tengo una casa y tengo unas monedas por ahí. Se puede negociar. Pero obviamente el precio sube de los 450 para ese tipo de negocios. Para que lo tengan en cuenta. Porque hay personas que dicen, bueno, de los 450 quieren meter la permuta. Ahí no. 450 para pago en efectivo. Para que lo tengan en cuenta. Son 4 hectáreas con escritura y todo el tema. Observen este paisaje aquí bien bonito. Mírenlo. Un lugar para compartir con la familia. Sencillamente muy bueno. Los voy a dejar con una vista aérea. Porque es que les quiero mostrar desde aquí. Lo cerquita que estamos aquí del centro poblado. Para que ustedes no digan que le estamos vendiendo una cosa por ahí en medio de una montaña. No, señores. Quédense con la vista aérea. Con la vista aérea quiero que observen lo cerca que está esta finca. Las 4 hectáreas del centro poblado Santa Fe de Morichal. Y también recuerden que está ubicada la finca a tan solo 10, 12 minutos de una ciudad capital. En este caso de Yopal, Casanare. Para que tengan todo esto en cuenta. Este sector, para que ustedes también tengan presente. Es un sector que se ha caracterizado. Porque tiene propiedades de descanso. Cabañas. Tenemos aquí. Este prácticamente es un barrio de la ciudad de Yopal. Al fondo lo que ustedes van a observar es la ciudad de Yopal. Yopal, la capital del departamento de Casanare. Entonces, en ese orden de ideas. Ese era el mensaje que se les quería dejar, señores. Que es una muy buena oportunidad para que usted pueda vivir tranquilo. Cerca de una ciudad capital y demás. En ese orden de ideas, las personas que deseen ver esta propiedad me contactan al número en pantalla. Gracias a los que comparten el video, dejan el buen me gusta y sobre todo se suscriben a este canal. Gracias.